¿Qué es la educación esencial en tanto campo problemático? La educación esencial en tanto campo que atraviesa como modalidad todos los niveles del sistema educativo, nos permite interpelar los modos de la intervención en lo común y lo especial, abriéndonos a la posibilidad de pensarla como perspectiva orientada a crear condiciones de enseñanza y aprendizaje en favor de la inclusión educativa. Las perspectivas que orientan las intervenciones en educación especial han venido variando en los últimos años de la mano de nuevas concepciones teóricas, así como de transformaciones en el campo de las políticas públicas nacionales e internacionales. Me refiero a convenciones sobre el derecho de personas con discapacidad, ley de protección de derechos, ley nacional de educación, etc. La mirada sobre el sujeto de esa educación especial centrada en la deficiencia, fundamentada desde el modelo médico, comenzó a ser cuestionada por miradas centradas en el modelo social de la discapacidad, entendida no como un atributo del sujeto, sino como un conjunto de condiciones que responden a las interacciones de las circunstancias particulares de ese sujeto y su contexto. La discapacidad comprendida, entonces, como la representación social o como representación social, nos habla de una construcción que se concreta en los diferentes estamentos e instituciones sociales entre las que se encuentra la escuela. La educación especial comienza así a cuestionar sus concepciones originales, fundantes, sus saberes, sus prácticas, para poder tensar la inclusión educativa de niños y niñas con discapacidad, haciendo foco en la interacción entre esa condición singular y la acción educativa que reciben. Y en este proceso intenta desnaturalizar, poner en cuestión los postulados, tanto de la escuela especial como de la escuela común. De tal manera que viene transitando el reto de dejar de ser clasificadora de niños, niñas y jóvenes, de acuerdo con diagnósticos, para pensar proyectos que puedan incluirlos, dando lugar a prácticas educativas que tienen el desafío de ubicar aquello que acontece. No en el interior del niño, no en su dificultad, no en su limitación, sino en el punto de encuentro entre ese niño, el docente y el objeto de conocimiento. La idea de que para lograr aprendizajes equivalentes se requieren enseñanzas similares, o sea, la organización de la enseñanza basada en desarrollos didácticos pedagógicos comunes, sigue siendo hoy, por supuesto, un pilar de la escuela. Seguramente fue muy importante en el contexto socio-histórico de la organización, pero nosotros pensamos que en las condiciones socio-históricas contextuales de hoy, que son muy distintas, esa idea puede resultar, en algunos casos, fundamento de la exclusión educativa. Cuando un niño no es asimilable a esa homogeneidad y no logra aprender, según lo esperado por ese esquema, la dificultad para la enseñanza queda del lado de la deficiencia, discapacidad del propio niño. Y la pregunta que llega a la educación especial es, ¿a qué escuela debe ir? Ya que no puede aprender con los demás. ¿Se trata de cambiar al niño de escuela o de producir un cambio en la escuela? Tanto sea esta una escuela común o una escuela especial. Producir un cambio en una escuela significa que ese niño o niña pueda ser su alumno, porque sabemos que se deviene alumno en las prácticas escolares, en la mirada del docente y que la escuela tenga sobre él. Se trata de ubicar un lugar que no fue pensado con anticipación, lo cual implica transformar las condiciones de escolaridad, abriendo un juego, moviendo algo en esas condiciones, ubicando un espacio donde poder operar, generando, creando una idea, una posibilidad, algo que no ha sido pensado con anterioridad. Por supuesto que también existe el riesgo de incluir para que nada cambie, que es otra forma de incluir, como ya decía Olga, la inclusión educativa es un proceso que no se define por tolerar la diversidad, de modo que se acerque lo más posible a común. Cuando un maestro de apoyo o un maestro psicólogo orientador o un maestro de apoyo psicopedagógico llega a una escuela, propone cambios. Configuraciones de apoyo, adecuaciones curriculares, metodológicas, etc. Pero, si el objetivo es que se alcance un rendimiento académico acorde a las expectativas, o si se evalúa esta en relación a un estándar, entonces podemos decir que si el dispositivo escolar se mantiene intacto, la inclusión no se verifica. O sea, es un como si, y entonces la atención a la diversidad termina muchas veces convirtiéndose en una sospecha sobre la educabilidad del niño. ¿De qué manera la educación especial se abre camino entre la lógica del homogéneo y la lógica de la diferencia? ¿Cómo pasar de la declaración formal del derecho a la diferencia a la posibilidad real del reconocimiento de las diferencias, como el derecho que tenemos a hacer, a pensar, a aprender cosas distintas para poder hacer? ¿Cómo articular desde el seno de la educación especial esa operación pedagógica? Bueno, por supuesto yo no voy a dar la respuesta. Sigue habiendo más preguntas y lo que quisiera es presentar muy brevemente tres situaciones que me parece que sirven para intentar mostrar algunos de estos aspectos. por ejemplo, Pablo, que es un nene de 12 años que está en quinto grado con una configuración de apoyo que incluye adecuaciones curriculares en todas las áreas, desde que llegó a la escuela en segundo recibe apoyo de la docente de la escuela integral. Ahora, este niño había trabajado con diferentes adecuaciones que incluían evaluaciones preparadas de acuerdo a los contenidos que se habían ido trabajando. La docente de este año, o sea, la docente de quinto, piensa que es necesario abordar con él los contenidos adecuados para el grado. Bueno, porque ella es más grande, porque piensa que ella le va a dar un lugar en la clase y está esperanzada en que así va a lograr al menos los contenidos mínimos para quinto. Por supuesto que Pablo, sobre la base de esta perspectiva, no quiere seguir recibiendo apoyo, se siente avergonzado y propone hacer los trabajos que no termina en clase con su maestra particular y que se los corrijan cuando llega a la escuela. Bueno, la docente piensa genuinamente que Pablo tiene que mostrar cuánto ha progresado y cree que si le propone el mismo proyecto pedagógico que al resto, lo va a poder demostrar. Y Pablo supone que si resuelve las actividades con apoyo por fuera de la escuela, logrará demostrar que es como los demás. La docente quiere integrar a Pablo, Pablo quiere ser integrado, desea ser alumno de esa escuela, de lo que la escuela espera para él, pero sin tener en cuenta que de ese modo queda fuera de la posibilidad de ir construyendo aprendizajes como venía siendo, de acuerdo con su propio y singular proceso. Acá vemos que la docente privilegia la idea del aprendizaje como un resultado, restándole un valor al trabajo que venía haciéndose en la escuela. Entonces, pensamos que más que, o sea, resta valor y lo piensa más como un ejercicio de tolerancia a lo que se fue haciendo, más que como el derecho del niño a seguir aprendiendo. ¿Se trata de cambiar unas tareas por otras? ¿Por qué no proponerle trabajos que pueda resolver con los recursos que tiene? O trabajos que presenten un conflicto que pueda afrontar, que le permitan aprender, practicar, estudiar. ¿Cuál sería el aprendizaje de hacer las mismas tareas que los demás? ¿Cuál sería el problema de enseñar diversificando el proyecto para que Pablo aprenda todo lo que sea capaz de aprender? Intentamos pensar el aprendizaje como experiencia subjetiva anteopuesta al recorrido siempre igual de prácticas predeterminadas. Sé que corren muchísimo el tiempo, así que voy a ir al último punto y ya acaso. Otro ejemplo. Rafael es un niño de 10 años con diagnóstico de síndrome de Asperger. Actualmente está en cuarto y desde el año pasado tiene una configuración de apoyo que contempla un trabajo de dos horas semanales a horas con la docente de apoyo de la Escuela Integral en Matemática. Desde que llegó a la escuela en primer grado, este niño ha recibido apoyos con diferentes configuraciones por los maestros de la Escuela Integral. Rafael no presenta dificultades significativas en los aprendizajes. La problemática es más de orden vírcula. Los aspectos de funcionamiento colectivo dentro del aula muchas veces lo enojan, tanto que es frecuente que tenga que salir del salón. La escuela ha podido habilitar dos espacios para Rafael para los momentos en los que no puede estar en el aula. Uno es la biblioteca, donde hay una caja con libros y materiales que él eligió para trabajar con la bibliotecaria. Y otro es en la secretaría, donde hay un juego de construcciones que le gusta y que comparte con ella. La dificultad para construir el como sí, lo metafórico, la dificultad para salir de la literalidad del discurso y de su propio punto de vista es el mayor desafío a tener en cuenta para pensar y generar condiciones pedagógicas apropiadas para Rafael. El apoyo en matemáticas a solas con el docente de la escuela integral fue pensado para que él pueda desplegar su particular modo de preguntarse por los sentidos de las opciones de matemáticas. Está plagado de certezas que por ahora no puede soslayar y que lo dejan por fuera de la comprensión real del problema y por supuesto de la posibilidad de pensar en grupo. Pero de acuerdo con el último trabajo que fuimos a realizar en la escuela, esto hace poco, nos encontramos con que los docentes de Rafael, los actuales docentes de Rafael, están pudiendo ver algunos cambios. Él está pudiendo participar en algunos intercambios grupales en el aula, haciendo aportes interesantes sobre temas de su conocimiento, fundamentalmente de ciencias, que es lo que más le gusta. En matemáticas se está pudiendo representarse algunos problemas. También una cosa que la escuela valora muchísimo es que está pudiendo concurrir a natación con otros niños. Es posible pensar para nosotros, es posible pensar que estos cambios tienen que ver con que los vínculos institucionales le fueron resultando confiables, que el ambiente no fue persecutorio, que fue puesto en diálogo con otros a partir de sus características, sin forzamientos, de modo que pudo comenzar algún tipo de intercambio, siendo quien es. Estos movimientos no fueron en una sola dirección. Tanto Rafael como la escuela están transformándose. En una relación ideológica, la directora de la escuela dice, hemos producido muchos cambios para que Rafael pueda seguir siendo nuestro hijo. Nosotros pensamos que la situación de Rafael nos permite ejemplificar lo que entendemos como una unidad múltiple y heterogénea, donde algo de lo común se ve transformado por la incidencia de prácticas que se animan a crear, a inventar, a ser lugar y tiempo al devenir de algo que es distinto, que es nuevo, que fue no pensado, que es imprevisto y que además es superado. Para cerrar, una frase de Boaventura de Sonsa. Defendemos dos principios, el de igualdad y el de diferencia. Defendemos el principio de igualdad cuando las diferencias nos inferiorizan y el de diferencia cuando las igualdades nos descaracterizan. Gracias. 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 Gracias.